Por el año 2012, corríjame si no estoy en lo correcto, nacían los primeros corderos transgénicos, se ha hablado mucho de estos corderitos, para recordar un poco qué fue ese proyecto, por qué se realizó, cómo fue el trabajo, para después ir a la actualidad y en qué está este proyecto. Pero recuérdenos un poco, ahí estamos viendo fotos, por qué se realiza este proyecto, donde nacen estos corderos, fluorescentes, por decirlo de alguna manera. Sí, brillan en la oscuridad. Básicamente esto surge como, es una cadena de eventos que vamos haciendo desde hace algunos años. Nosotros, como decía, comenzamos trabajando en fisiología ovárica, en fisiología reproductiva, después fuimos agregando nuevas tecnologías como la fertilización in vitro, la transferencia de embriones, tecnologías un poco más modernas, y después también vimos que estas nuevas tecnologías, la modificación genética de los animales, eran tecnologías que ya estaban siendo parte del presente, y Uruguay estaba un poco atrasado en estas temáticas, así que decidimos involucrarnos un poco más, traer estas tecnologías a Uruguay, porque tienen un potencial tremendo, el beneficio que pueden llegar a generar es muy grande, totalmente desconocido para los investigadores de nuestro país, porque no había gente que trabajara. Y, por ejemplo, nosotros con un animal que produce leche transgénica, es decir, podemos incorporar un gen en ese individuo, el gen de la producción de insulina, por ejemplo, para que produzca insulina en la leche, y de esa forma de la leche se puede producir el medicamento que después es suministrado a la persona que padece diabetes, y eso se hace de forma mucho más eficiente que la forma actual para producir este alimento, entonces eso hace que los productos, los fármacos sean más económicos, y así con un montón de ejemplos, es decir, ese es un ejemplo puntual, pero hay ejemplos concretos de vacas que producen somatotrofina, que es la hormona de crecimiento. Nosotros, por ejemplo, en este caso en particular, con las ovejas que hicimos, que en realidad el objetivo era poner la técnica a punto, porque no estaba disponible, entonces elegimos un gen que fuera muy fácil de visualizar, por ese motivo es el color. Por eso el color. Y es un gen que es inocuo, es decir, que no genera otra alteración en el animal más que esa, y eso nos permitía entonces fácilmente saber si la técnica había sido exitosa. Pero después de tener estos animales, también ha generado interés en el ámbito internacional, porque, por ejemplo, con estas ovejas nosotros podemos tomar sus células, y estamos trabajando en ese sentido ahora con un grupo de Francia, donde estamos trabajando en el uso de células madre de estas ovejas. Las células madre son aquellas células que pueden generar cualquier tipo celular en un individuo. Entonces, en una patología vinculada a la degeneración articular de la columna vertebral, lo que genera lumbalgias y dolores en las personas de más años, donde se va degenerando la articulación, el trasplante de células madre en ese tejido puede regenerarlo, y así, digamos, mejorar el padecimiento del individuo. ¡Gracias! ¡Gracias!